El mexicano Orlando Ciri Salido revalidó su condición de campeón del mundo pluma de la OMB al vencer en una gran pelea de revancha al puertorriqueño Juan Manuel López el sábado pasado en el laculiseo Roberto Clemente de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Como todo clásico México-Puerto Rico, la pelea fue intensa en todo momento desde que sonó la campana ambos peleadores saltaron al rim para darse con todo, chocar, arriesgar el físico y brindar un gran espectáculo. Después de que el mexicano dominara los primeros asaltos, Juanma comenzó a despertar en el cuarto round haciendo daño al cuerpo del mexicano. En el quinto, López envió Salido a la lona con un certero gancho de derecha al mentón. El final de la pelea se produjo cuando Salido le conectó un potente operco de izquierda a López para mandarlo a la lona, a pesar de que Juanma se levantó y trató de seguir, este ya no estaba en condiciones, no pudo recuperarse a tiempo y el referee Roberto Ramírez Padre decidió suspender las acciones a los 32 segundos del décimo round. El viernes pasado en Buenos Aires, Argentina, la campeona mundial super ligero del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, la invicta argentina Mónica La Gata Costa, se impuso por decisión unánime en 10 asaltos sobre la retadora brasileña Michelle Larissa Bonasoli. Por otro lado, el miércoles pasado, 7 de marzo, en Tasmania, Australia, el campeón mundial australiano Daniel Gill retuvo su campeonato mundial mediano de la Federación Internacional de Boxeo al vencer por puntos en decisión unánime en 12 vueltas al retador ganés Osmanu Adama. Gill, de 31 años de edad, derrotó a su rival Adama, un pugil ganés que vive y entrena en los Estados Unidos con un amplio puntaje de 117-111, 115-113 y 118-110. Era la segunda defensa mundialista de Gill, quien es promocionado por Gary Shaw después de conquistar el cetro mundial al vencer al alemán Sebastian Silvester el año pasado. En la misma función, el campeón mundial pluma de la FIPS, el australiano Billy Depp, defendió con éxito su cetro ante el retador mexicano Eduardo Escobedo después de que el mexicano se retirara de la pelea en el sexto asalto. Visiblemente agotado e imposibilitado para seguir la reyerta, Escobedo no salió para el séptimo episodio. El mexicano dio muestra de coraje y punto de honor, pero no supo descifrar el estilo de Depp, quien terminó doblegándolo por agotamiento después de dominarlo ampliamente en el ring. Finalmente, en los resultados importantes, el escocés Ricky Burns retuvo el título mundial ligero interino de la Organización Mundial del Boxeo al imponerse por decisión unánime al excampeón mundial de Amibio, Paulo Moses, el sábado pasado en la Arena Brushes de Glasgow, Escocia, Reino Unido. Burns, un dos veces excampeón del mundo, hizo un trabajo sistemático para imponerse a un Moses, quien también aplicó su experiencia, pero que fue dominado por un boxeo depurado e inteligente. Ninguno visitó la lona y Burns se impuso ampliamente en las tres tarjetas de los Wessels con puntos de 116-110, 120-110 y 117-111. De esta manera, Burns completó la segunda defensa de su corona interina, que ganó ante Michael Katsidis y avanzó su récord a 34 victorias, dos derrotas con nueve knockouts. Mientras tanto, Moses quedó con marca de 28-2 y 19 knockouts. Y como prometimos, ahora ofreceremos una entrevista exclusiva con la campeona mundial Super Welter de la OMB, la costarricense Hanna Gabriels, desde su campo de entrenamiento en San José, Costa Rica. Para nosotros los costarricenses es un gran logro. El boxeo no es, no hay una cultura boxística tan grande, pero a raíz de lo que pasó el 31 de marzo, o sea, uno cuenta de que realmente es una cultura que se debe desarrollar, la gente le gusta y esperamos que con el trabajo y con los demás compañeros que vienen también peleando muy bien, esta cultura se desarrolle y se haga propia del país costarricense. El final es mantener el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, de la cual estoy muy, pero muy orgullosa de representar. Pero lo más importante es poder subir al ring y que la gente vea una boxeadora diferente, una boxeadora que haya madurado un poco más, que haya aprendido más, y que logre solucionar los problemas que se me presenten en el ring con facilidad, con claridad y salir victoriosos. Ojalá que nos sigan apoyando, que sigan ahí pendientes de lo que es nuestra carrera, pero creo que el mensaje es más que todo a nivel general, que sigamos apoyando el boxeo, que sigamos disfrutando de él, que sea siempre peleas limpias y que sigamos dando el show que la gente quiere ver. ¡Gracias!